¿Qué tal vecinos? ¿Cómo están? Hoy el día de hoy nos hemos trasladado hasta el sector de Las Pataguas porque se está desarrollando lo que es un operativo veterinario móvil que vino de la comuna de Huynh aproximadamente son 30 minutos que es de traslado para llegar al sector de Las Pataguas y es importante también el cuidado de nuestras mascotas y es por eso que a mis espaldas se encuentra la gente a la espera de ser atendidos por la veterinaria móvil que está aquí en el sector de Las Pataguas pero a pesar de que es un trabajo está realizando todo el equipo de veterinaria municipal también es importante saber la versión de los vecinos de que hayan llegado aquí de que estén aquí en el sector de Las Pataguas y vamos a sacar sus versiones también para saber sobre el interés de ellos por participar en esto Hola, ¿cómo está? Hola Hoy aquí nos puede comentar sobre este operativo veterinario que se está aquí en el sector de Las Pataguas más de 30 minutos de la comuna de Huynh hasta este sector Sí, primeramente buenas tardes yo agradezco, ¿verdad? yo sé que junto a todos mis vecinos esta oportunidad que nos han dado que nos han brindado y también gracias por atender nuestras mascotas nuestros animales, ¿verdad? que cada uno tiene diferentes necesidades así es que eso es una gran oportunidad y también así la gente crece el pueblo crece con este proyecto y eso es bueno es bueno que se preocupen también de las mascotas Oiga, ¿para usted lo personal que la motiva a participar de este operativo? Eso, por el que me estén viendo, como le digo, a mi perrita porque uno no siempre tiene la oportunidad o el dinero de llevarlo, trasladarlo a, qué sé yo, a Huynh, ¿cierto? estamos un poquito alejados pero eso, o sea, la necesidad también El tiempo también es lo fundamental El tiempo también es fundamental que ellos se hayan trasladado para acá y eso es una buena incentivación, como le digo, para todos nosotros Perfecto, muchas gracias Vamos a entrevistar a otro vecino aquí del sector de Las Pataguas Hola, ¿cómo está? Hola Oiga, ¿para usted lo personal que le parece que haya llegado a la veterinaria móvil a realizar un operativo para las mascotas? Está bueno porque así uno puede traer a su mascota y a veces no tiene los medios para ir a una veterinaria ¿Y valora que se haya llegado hasta este sector a Las Pataguas? Sí, se valora y se agradece ¿A quién trajo usted a su mascota? A mi gatita que se llama Mona ¿La monita? ¿Qué le pasa a la monita? ¿Está bien ella? Eh, sí, pero... ¿O control solamente? No, porque no estaba vacunada, nunca la he vacunado yo me la encontré botada Perfecto Me la encontré botada y yo soy de los espejos me vine con mi hijo a vivir para acá y me la traje a hecho Ah, de los espejos y ahora usted ve así en Las Pataguas Sí, y me la traje a vivir con mi hijo porque en el departamento es más difícil, tuvieron un gatito encerrado Oiga, y del sector de Las Pataguas, la comuna de Huín es bastante la distancia también Sí, pues, se agradece también que lleguen hasta acá y... porque hay muchos animalitos que necesitan controlarse Exactamente Sí Muchas gracias que estés Ya Vamos a entrevistar a una última persona que ya llegó de las primeras llegó de las primeras para ser atendida Hola, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Oiga, comentarnos por el lado de usted, de mujer también, de que está haciendo parte de este operativo veterinario, que se haya trasladado al sector de Las Pataguas un pueblo rural, más de 30 minutos de viaje a la comuna de Huín hasta acá Pero a nosotros no nos sorprende, a pesar de estar muy agradecidos porque no es la primera vez que vienen Ellos son muy atentos y siempre vienen, tienen siempre la disposición de venir En casos particulares o así masivos, digamos Ellos siempre están, porque el alcalde siempre se preocupa de todos los animales Bueno, en todo orden de cosas, en lo social Y así como los animalitos también Así es que no estoy sorprendida, digamos Sí agradecida de que él siempre está viniendo al pueblo Eso, así es que, dígame Y también otra pregunta respectiva al tema Su mascota está con la vacuna del día Sí, sí, a él lo operaron en diciembre del año pasado Y ahora, ¿es solo rutina? Sí, porque como le digo, la veterinaria siempre viene Así es que los perros de aquí, casi todos están como al día, digamos Eso Muchas gracias que esté bien Gracias Oiga, de aquí del sector de Las Pataguas Como vemos cómo está llegando la gente Tras sus mascotas, perritos, perritas, gatitos También a realizar este control de la clínica veterinaria móvil Cómo se está desarrollando a mis espaldas Ya llegó, ya está instalado Viendo a nuestros perritos, las perritas También a cada uno de los animales Y también de los vecinos aquí del sector de Las Pataguas Como me comentaba también una vecina Que más de 100 familias viven aquí en el sector Y qué bueno que se realicen estas instancias De poder presentar la veterinaria móvil De la comuna de Huina Aquí a un sector rural Para que puedan ser parte de todo este operativo Y también gratuito para cada uno de ellos Respectivo a lo que se está realizando Con la clínica veterinaria móvil Aquí en la comuna de Huina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!